El 24 de enero se celebra a San Francisco de Sales. Él nació el 21 de agosto de 1567 en el Castillo de Sales, en la región de Saboya, Francia. Cuando tenía 13 años, su padre lo envió a París a estudiar en el Colegio de los Nobles y Ricos, pero él prefirió ir al Colegio de los Jesuitas, porque formaban mejor la personalidad y enseñaban más religión. Recibió el doctorado en Derecho Civil y en Derecho Canónico. Se ordenó sacerdote y fue nombrado Obispo de Ginebra. Tomó como ejemplo de vida a San Francisco de Asís y a San Felipe Neri. Se propuso predicar y escribir de manera tan sencilla que todo mundo le entendiera. Su amabilidad le abrió paso entre los protestantes, especialmente entre los calvinistas. Su conocimiento de la psicología femenina propició que sus escritos sean muy leídos por las mujeres. En 1610, con ayuda de Santa Juana Francisca de Chantal, fundó la Orden de la Visitación de Santa María para jóvenes y viudas que deseaban vivir el llamado de Dios sin el rigor de los conventos. Su primer monasterio está en Anesí. Él murió en León el 28 de diciembre de 1621 a la edad de 56 años. En 1632 se hizo la exhumación de su cadáver y se comprobó que su cuerpo estaba incorrupto. San Juan Bosco lo admiraba tanto que, en su honor, cuando fundó su propia comunidad, les llamó a sus miembros salesianos. Este santo es el padrono de los escritores y los periodistas.